En los momentos de aflicciones Son muchos pensamientos Los que pasan por tu mente Si Dios es real, ¿por qué yo? Si Dios es real, ¿por qué a mí? En el momento de soledad Son muchos pensamientos Los que pasan por tu mente Si Dios es real, ¿por qué yo? Si Dios es real, ¿por qué a mí? Déjame decirte acá Mi Padre ha dicho Cuando vienen los problemas Dios no ha terminado Mantenga tu fe Porque el llanto viene de noche Pero muy pronto Tu amanecer va a brillar Déjame decirte acá Déjame decirte acá Y va a la dicho Cuando vienen los problemas Dios no ha terminado Mantenga tu fe Porque el llanto viene de noche Pero muy pronto Tu amanecer Va a brillar Cuando el viento dejó de soplar La lluvia dejó de caer Y la luna no brilla más Solo puedes ver en oscuridad Cuando nadie a tu lado está Y el mundo se te viene encima Y el calor del sol te está quemando El fracaso está frente a ti Déjame decirte acá Mi Padre ha dicho Cuando vienen los problemas Dios no ha terminado Mantenga tu fe Porque el llanto viene de noche Pero muy pronto Tu amanecer va a brillar Dejame decirte acá Mi Padre ha dicho Cuando vienen los problemas Cuando vienen los problemas Dios no ha terminado Mantenga tu fe Porque el llanto viene de noche El llanto viene de noche Pero muy pronto Tu amanecer va a brillar Dejame decirte acá Mi Padre ha dicho Mi Padre ha dicho Y el mundo se te viene encima Y el calor del sol te está quemando El fracaso está frente a ti Mi nombre es Isabel Este es mi testimonio Yo pasé 10 años casada Y dentro de ese matrimonio Me llamaron Me llamaron diferentes nombres Entre palos secos Piedras Ángulos secos Me llamaban todo tipo de nombre De que yo soy una mujer estera No podía estar Y llegué a la iglesia Llorando No conté nada al siervo de Dios Y me postré A orar Llorando Y cuando el siervo de Dios Llegó No le dije nada Solo empezó a profetizar Sobre la oración Que yo misma estaba haciendo Todo tipo de nombre Que te han puesto encima Que no es tu nombre Es de cambio Y yo solo decidía Oró por mí Empecé a vomitar Y al terminar el vómito Me fui a mi casa Y no volví a pasar Ni siquiera un mes Y aquí le tengo a Felisa Esther Esta maravilla de Dios Aquí la tengo a ella He obtenido la victoria Porque he mantenido la confianza En Dios